Estudio licenciatura en Artes Escénicas en la Universidad Pedagógica Nacional. Mi promedio está sobre 4.8. El Fondo de Educación Superior nos apoya desde el acceso a la universidad, el desplazamiento y la permanencia. Soy beneficiaria del Fondo FES hace dos semestres. Es una oportunidad educativa ya que brinda el apoyo económico que necesitamos los estudiantes. Un aporte grande para, uno, la matrícula y dos, para los transportes. Motiva que detrás de su núcleo familiar está también un gobierno el cual nos aporta también nuestra calidad como estudiantes. Soy la mamá de Diana Sofía Cárdenas Barragán. Le he ayudado bastante ya que ella está fuera del país. Ella estudia letra y artes, pues ella paga con esto allá beneficios de estadía, alimentación y pues ella se siente muy agradecida con el señor alcalde y con el apoyo que nos está brindando. Queremos compartir con todos ustedes este día muy importante para la educación superior en nuestra ciudad de Zipaquirá. A través del Fondo de Educación Superior estamos beneficiando a 783 estudiantes de las distintas universidades públicas y privadas mediante auxilios de transporte, auxilios de permanencia y demás, para el ingreso incluso. Queremos decirles con esto que a través de nuestro gobierno estamos cumpliendo. Ya llevamos el 83% de la meta del plan de desarrollo, donde nos dimos por meta duplicar los recursos destinados al Fondo de Educación Superior. Logramos también avanzar con convenios con 13 universidades privadas y públicas para obtener beneficios y descuentos que van entre el 10% y el 15% de descuento en su matrícula. Así como también la construcción de la nueva sede de la Universidad de Cundinamarca en nuestro territorio y la apertura de la territorial del SENA en la ciudad de Zipaquirá. Seguimos apostando a la educación, así que estos jóvenes, pues para nosotros son motivo de orgullo y nuestra meta es que más y más jóvenes tengan la oportunidad de ser profesionales y entrar a la universidad. ¡Gracias!